Carilla y bueno, tengo que ir a buscar dinero, si no, con David tome la paciente, así que estoy bien del oro, José de bueno, listo, no sé que va a querer, para quién, si es para... José de... Dale, con el Superstar todavía, o tomar a vos, este Juan Carlos, o a quien corresponda, yo se la paso a José, si es que está con el fabuloso Superstar de mí, a ver si es, con un equipo que quiero mucho, a pesar de sus televidentes, después se le da a leer José. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, mirá que lindo, bien, sí señor, dale campeón, cuídate mucho, cuidado con esa calle, sí, me imagino que es ese avión de los pájaros, mecánicos de avión, me aparece en mano, excelente, y bueno, y respecto a lo que dijiste vos, que Dios nos guarde, sí, sí, también, acá con Juan Carlos tuvimos una linda experiencia, con el señor, y unas pruebas, tal como lo que estamos viviendo ahora también, así que, como yo lo recomiendo a todo el mundo, Cristo, hermano, Cristo, que nosotros y todos los radioaficionados, como decíamos hace muchos años, que el Dios Todopoderoso del Éter, tenga la comunión, nos guarde, nos cubra, con un manto de piedad, cuando nos despedíamos de las reuniones hace muchos años, vivíamos esto, así que, chicos, les dejo el abrazo grande, saludo a la patrona, y experimentemos una nueva comunicación, hoy estaba escuchando por ahí, lo que está pasando en algunos países de Europa, y lamentablemente, es una, es un trabajo tan grande, pero tan grande, para la concientización, de los mayores económicos y espirituales, que verdaderamente, yo, en 67 años que tengo, que cumplo el 25 de este mes, no lo había vivido nunca, y creo que ustedes también son bastante grandecitos, me parece que se van a tener, se van a acordar, que Dios nos ayude, otra no queda, amén. Sí, señor, es así, Héctor, estamos ahí, a la merced del destino, no sé cómo va a ser, esperemos que sea para ver, vamos a ver, vamos a ver, me lo juro.